Hola que tal, bienvenidos nuevamente a mi canal, el dia de hoy le vamos a estar haciendo review a Nani Tots Recuerden si les gusta este tipo de contenido dejen su like en el directo, digo en el video Suscribanse si son nuevos por aca, el 70% de la gente que mira mis videos todavia no se suscribe Por favor suscribanse es gratis, estamos a punto de llegar a los 2000 suscriptores, hacen falta nada mas 30 personas Así que por favor apoyen el canal si les gusta este tipo de contenido, activen la campanita y bueno vamos con el review de Nani Como pueden ver tiene muy buenos números, osea este directamente lo podemos comparar con Neymar Porque tiene 5 de skills, 5 de perra mala, pero esta un poco dificil darle quimica A lo mejor de revulsivo la mayoría de gente lo va a usar de revulsivo Va a haber gente que si le puede dar quimica con iconos alrededor y todo eso Pero su carta es bastante buena eh, porque miren esa agilidad, balance 99 de control de balon, 99 de lo de Otto, 95 de compostura, agresión 99 Me parece que en números se mira una carta muy buena, poder de tiro 99, tiro largo 99 Esta muy bueno la aceleración 97 y velocidad 83 Pero yo creo que lo voy a dejar en básico para subirle la velocidad y un poquito mas la fuerza Aquí están 73, ya llegaría 78 y se me hace que así quedaría una carta muy buena La vamos a probar de delantero y de MSO a ver en que posición va mejor También lo podemos probar obviamente por la banda Pero con las formaciones que yo juego me gustaría probarlo de delantero por las 5 de perna mala Podemos definir con cualquier pierna Y también de MSO es muy importante tener un jugador con 5 de perna mala Así que vamos a probarlo a ver que tal nos va En la descripción está mi canal de Facebook donde hago directos por si me quieren seguir por ahí Y bueno vamos a darle al review de Nani Bueno y tenemos el primer rival para probar a Nani A ver que tal nos va Uh, contra un equipo bastante competitivo Muy buen equipo eh Bastante difícil este partido Aquí se va a ver si Nani la hace o no la hace Porque tiene, miren esos defensas Rápidos, mamados Uy, uy, uy Que habilidad eh A ver Uy, papaya de Celaya Ay wey Si se siente bien eh Se siente bien con el olón Que buena Nani, que buena Ah, la falló Porque le tiró con la derecha y no con la zurda Buena Aguantó bien el choque ahí con Varane A ver recorte Uh, no Unche Varane está bien rápido Hicimos bien el recorte pero debimos haber hecho un Che no tuco ahí para que acelerara más rápido Uh, Nani Uh, Nani le quebraste la cadera Le quebraste la cadera a ese Varane Es que como le podemos tirar tanto como zurda con derecha Imposible saber para donde vamos Lo podemos comparar con Neymar Pero creo que es mejor que Neymar Oro eh Lo siento más ágil Simplemente la agilidad Nomás estoy hablando de la agilidad De como se siente con el balón Ay papá se nos fue Bueno vamos a probarlo en otro partido Pero este primer partido me gustó como controla el balón Su rapidez Con el balón como les digo Se da la vuelta muy rápido la agilidad Vamos a probarlo en otro partido a ver que tal nos va Bueno tenemos al segundo rival Para seguir probando a Nani Y nos toca contra un rival Con un equipo Decente Ni tan bueno ni tan malo tampoco Vamos a ver que tal nos va Lo vamos a En el primer partido lo probé de delantero Lo vamos a seguir probando en esa posición Porque creo que la posición ideal También de MSO puede servir bastante bastante bien Pero un jugador con 5 de skills y 5 de pierna mala De delantero es muy 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 letal Yo creo que la mayoría de la gente De ustedes que miren este video Lo van a querer usar de revulsivo Y obviamente van a querer que cambie Si lo meten es porque quieren que le meta un wall O algo así Y lo van a meter desde delantero Creo La mayoría Entonces vamos a probarlo ahí Y vamos a ver que tal Nos va con él en este partido Buena Buena corrida de Nani ahí A ver que se puede hacer aquí Ole No nos falta Vamos Uh Nani Se quedó ahí el balón todavía A ver A ver Tranquilo Tranquilo No Se los hizo pedazos Se los hizo pedazos También el rival Como que Está nervioso O no Que Defendió un poquito mal Pero Nani ahí Se quedó El balón pegado Bien pegado al pie Tiene el balón Y no se lo podían quitar ahí Buen gol Buen gol Con la derecha No se si es derecho o zurdo Pero pues no importa Porque tiene 5 de perna a mano Con cualquiera de los dos La baja Me gusta Me gusta mucho su control de balón Bien pegado al pie Lo podemos Y con su agilidad Damos de vuelta De un lado para el otro Vuelta de un lado para el otro Y este Y no nos Logran quitar el balón Entonces me gusta eso Uy le sacaron la broja A mi rival Que falta Pero me hizo Y se fue Ay 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 No dejan probar a Nani Bueno pero Creo que ya Con lo que le he probado Los minutos que le he probado En este partido Y en el partido anterior Bueno ustedes Con los goles Solo con el tipo de goles Que está haciendo Se pueden dar cuenta Que tipo de jugadores Vamos a hablar un poquito de eso Bueno y como les decía Nani es una bestia La verdad Su aceleración Es muy muy buena Y simplemente Por tener 5 de pierna mala Y 5 de skills Ya es un jugador meta En el juego Tiene la velocidad Ideal para el juego Este Buen tiro Buen pase Tiene buen físico Eh Todo lo tiene bastante bien Y por 80k Que cuesta hacer el SBC Está regalado Este Nani Regalado Si a lo mejor No te sirve de titular Porque no le puedes dar química De revulsivo Creo que es el mejor revulsivo Que puedes tener Para tu delantera 5 de skills 5 de pierna mala 80k Si tu buscas un revulsivo Bueno En el En transferencias Te va a costar 100k Por ahí A lo mejor Encuentras uno Entre 50 y 100k Pero Que te rinda Igual que Nani Con 5 de pierna mala Y 5 de skills Creo que hay muy poco Si no es que no hay Por ese precio No hay ninguno Con Que tenga las estadísticas Que tiene Nani Y las 5 de skills Y 5 de pierna mala Entonces A mi me parece un jugador Bastante Bastante bueno Yo lo voy a estar Usando de revulsivo Porque de titular Pues no queda De titular Tengo planeado Agarrar a Neymar Tots Pues obviamente Neymar es mejor Entonces 100% recomendado Por el precio Calidad Precio Y aparte Es super super bueno Bueno Hasta aquí quedo El video de hoy Recuerden Suscríbanse al canal De youtube Por favor Hay que llegar A esos 2000 suscriptores Activen la campanita Suscríbanse Si todavía no se suscriben En la descripción Está mi canal De facebook Donde hago directos Y los espero En el siguiente video Chau Chau